Esta espectacular receta de barbacoa de pollo viene de familia, en especial de mis raíces oaxaqueñas. Mira, lo primero es marinar el pollo. Te vengo manejando lo que son 2 kilos de pierna con muslo. Te recomiendo este ya que la pechuga a veces puede quedar muy seca. Solo les quiero hacer unas pequeñas incisiones o cortes por cada pieza para que penetre mejor el marinado. Pásalas a un mou y bañalas en el jugo de unas 5 naranjas, que equivale como a 500 mililitros. Exprímelas antes con ayuda de un tenedor y un colador para las semillas. Haz lo mismo con el jugo de 4 limones verdes. Esto se hace para sustituir a la naranja agria, ya que si la puedes conseguir, pues dale. Solo falta una cucharada de pimienta negra, pero la voy a aplastar con un sartén, ya que la quiero troceada, no como molida. Lo mismo con unos 8 dientes de ajo, apachúralos con el cuchillo para que suelten su sabor. Y solo faltan unos 2 clavitos de olor, porque suelen estar potentes. Así déjalo reposar de preferencia toda la noche o unas 2 horas mínimo en el refri. Mientras iré preparando el adobo de la barbacha, empieza a abrir unos 5 chiles huaquillo o colorado con unas tijeras y quítales todas las semillas. Haz lo mismo con un solo chile ancho o 2 si es que están muy mini y déjalo remojándose en una olla con agua caliente por unos 10 minutos. Ya que estén bien hidratados, te darás cuenta porque cambian su bello color, pásalos a la licuadora con 2 tazas del agua donde se cocieron. Todo el color va a venir de 50 gramos o media barra de achiote, ya sabes, de la marca más popular. También unos 4 dientes de ajo crudos y una pizca de comino molido. Le daré un sabor bien especial con unas 2 cucharadas de mantequilla para la consistencia. Termina de sazonar con sal en grano y pimienta negra molida recientemente. Ahora sí, dale máxima potencia por unos 2 minutos a que te quede un adobo espesito y con una textura tersa. Para la vaporera ya te la sabes, debe llevar agua debajo de la rejilla, pero encima la iré forrando con hojas de aluminio. Ahora sí, ya saca el pollo, escúrrelo y todo el marinado tíralo porque estuvo en contacto con el pollo crudo. Dale una buena bañada con el adobo que le llegue por todas partes, revuélcalo bien y coloca una base de piernas en la vaporera. Allí encima puedes echar papitas galeanas o una papa cortada en trozos. Así te la llevas y encima le pondré una capa de hojas de aguacate. Estas para que veas, sí te ruego que las consigas por todo el sabor que aportan. Cubre la olla con otro aluminio, tápala y déjala a fuego bajo. Nos sobra tiempo para las guarniciones, así que iré cortando en plumas delgadas una cebolla morada y también un solo chile habanero, pícalo en cubitos bien chiquitos. Mézclalos en un bowl y exprimeles el jugo de unos 3 limones de eureka. Sazona con sal en grano y pimienta negra molida y déjalo reposar hasta servir. Ya mero nos íbamos sin salsa, por eso en agua hirviendo echa unos 3 chiles jalapeños por unos 10 minutos. Mientras en la licuadora agrega un aguacate entero junto con el corazón o centro de una lechuga. Le va a dar un sabor muy fresquito además del color. Ahora sí, agrega todos los jalapeños. Sazona con sal en grano y pimienta negra molida recientemente. Solo falta una taza del agua de los chiles y dale máxima potencia hasta que tengas una textura bien cremosa. Después de 2 horas el pollo se viene deshaciendo. Ya solo es cosa de sacarlo e irlo deshebrando finamente o en trozos. Pasa unas tortillas por el pollo y caliéntalas en el comal. Siérveles una buena cantidad de la barbacha con un poco de la salsa verde y unas cebollitas moradas encima. Y créeme que cada ingrediente en esta receta es tan importante para conseguir ese sabor de lujo en la barbacha.